Gracias. 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 Amém. 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 Senhor Deus, que pela anunciação do anjo, quiseste que vosso Filho se fizesse carne no seio da bem-aventurada Virgem Maria, concedei-nos que, acreditando ser ela a verdadeira Mãe de Deus, a tenhamos como intercessora junto de nós. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa Vontade, assim na Terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos renas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, e não nos deixes de a implantação, liberamos-nos-Nome. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco. Bendita sois vos entre as menés y bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, jodai por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glória al Pai, al Filho y al Espíritu Santo. Amén, en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Aleman, que Elisez del Espíritu Santo. Amén. 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 Diz-me por qué amo tanto, Señor. Máin, diz-me por qué es mal, diz-me por qué es el amor. No segundo mistério contemplamos a visitação de Maria a sua prima Isabel. Por aqueles días, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, ergueu a voz e exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Maria é a Virgem dada a oração, a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a Palavra de Deus com fé. Fé que foi para ela início e caminho para a maternidade divina. Pois, como intuiu Santo Agostinho, a bem-aventurada Maria, acreditando, deu à luz aquele que concebera. Salvador dos homens, que pela Virgem Maria, arca da nova aliança, levaste-se a salvação e alegria à casa de Isabel. Concede-nos que, obedecendo a inspiração do Espírito, possamos levar Cristo aos nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dei hoje, perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa María, Mãe de Dios, ¿verdad de nosotros, pecadores? Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, cheia de gracia, la Señora es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita es el fruto de vosotros, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, ¿verdad de nosotros, pecadores? Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, cheia de gracia, la Señora es convosco. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita es el fruto de vosotros, Jesús. Santa María, en la Norte de Dios, dejai por nosotros todos. Ahora en la hora de la vamos nosotros. Ave Maria, regga Gold Merced, está el Señor a expose. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita es el fruto de vosotros jadi en los canales. Ahora en la hora de lasSE Maret. Ave María, regga Gold Merced, está el Señor a confronting. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendito es el fruto de vosotros, Jesús. Bendito es el fruto de vosotros, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, que nos rodea con nosotros. Glória a la hora de nosotros. Amén. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no principio, agora e sempre. Amén. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recuemos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amén. 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 Ave Maria, cheia de graça, la Señora convosco, bendita sois vós entre las mujeres, bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, adoro por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, la Señora convosco, bendita sois vós entre las mujeres, bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, adoro por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, la Señora convosco, bendita sois vós entre las mujeres, bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, adoro por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, la Señora convosco, bendita sois vós entre las mujeres, bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, adoro por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave Maria, cheia de graça, la Señora convosco, bendita sois vós entre las mujeres, bendita es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, adoro por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amén. Ave Maria, concebida sem becado. Amén. Amén. Esta es mi vocación, que un día libremente yo assumí. Yo seré como María, llevando el mundo entero para ti. Esta es mi vocación. Que un día libremente yo assumí. No cuarto mistério contemplamos a presentación de Jesús en el templo. Tiene-lhe sido revelado pelo Espíritu Santo que no moraría antes de ter visto Messias del Señor. Impelido, pues, pelo Espíritu, veio al templo, cuando los padres trajeron el menino Jesús a fin de cumplir en lo que ordenaba a ley a su respeto. Simeão tomou-o nos braços e bendice a Deus, exclamando. Agora, Señor, segundo a Tua Palavra, deixarás ir em paz o Teu servo, porque meus olhos viram a salvação que ofrecestes a todos os povos, luz para celebrar as nações e glória de Israel, vosso povo. Precisamos sempre de contemplar o mistério da Misericórdia. Misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. A exemplo de Maria, vossa humilde serva, que no templo vos apresentou a sua fé, fortalece a nossa esperança nos bens celestes e aumenta cada vez mais a nossa caridade. Amém. 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 ¿Cómo es importante, con nuestras familias, caminharmos juntos y tener la misma meta en vista? Sabemos que tenemos un percurso común a realizar. Una estrada donde encontramos dificultades, pero también los momentos de oración. ¿Qué podrá haber de más bello para un padre y una madre, que abençoar sus hijos al inicio del día y de la noche? ¿Cómo es importante para la familia encontrarse también para un breve momento de oración, juntos antes de las refecciones, a fin de agradecer al Señor por estos donos y aprender a partilhar lo que se recebeu con quien está necesitado? Trata-se siempre de pequeños gestos, pero expresa un gran papel formativo que la familia tiene en la peregrinação de todos los días. Dios Eterno, que quiseste establecer na Virgen Santísima o trono real da Vossa sabedoria, iluminei a Vossa Igreja com a luz do Verbo da Vida, para que progredindo diligentemente no esplendor da verdade, alcance a perfeita felicidade no pleno conhecimento do Vosso amor. Amén. 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 Santa María, Mãe de Dios, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, ché de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita es el fruto de vosotros. Santa María, Mãe de Dios, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, ché de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres. y bendita es el fruto de vosotros. Santa María, Mãe de Dios, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, ché de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita es el fruto de vosotros. Santa María, Mãe de Dios, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, ché de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres. Bendita es el fruto de vosotros. Jesús. Santa María, Mãe de Dios, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, ché de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita es el fruto de vosotros. Bendita es el fruto de vosotros. Jesús. Santa María, Mãe de Dios, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del vosso ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ¿verdad por nosotros pecadores? Ahora en la hora de la nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del vosso ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ¿verdad por nosotros pecadores? Ahora en la hora de la nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del vosso ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ¿verdad por nosotros pecadores? Ahora en la hora de la nuestra muerte. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosotros. Bendita sois vos entre las mujeres y bendita es el fruto del vosso ventre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ¿verdad por nosotros pecadores? Ahora la hora de la nuestra muerte. Amén. Glória al Pai, al Filho y al Espíritu Santo. Ahora en la hora de la nuestra muerte. Amén. A María, Madre de Dios, ¿verdad por nosotros pecadores? Ahora en la hora de la nuestra muerte. Amén. Levanta las almas todas para el cielo, principalmente las que más necesitan. Quiero ser como tú, como tú, María, como tú, Bonilla, como tú, María. Quiero ser como tú, como tú, María, como tú, Bonilla, como tú, María. Rezamos estas três Avemarias pelas intenções do Papa e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lar de nós, que adores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, o lar de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lar de nós, que adores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, o lar de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lar de nós, que adores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, o lar de nós, salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de Sura e esperança, nossa salve. A vós, guardamos os gravados filhos de Eva. A vós, piramos gemendo e cheirando neste falo de lágrimas. E após, a verdade é nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois destes termos, esperamos Jesus, o defunto do vosso ventre. Ó clonente, ó piedosa, ó Sra. Maria, orai por nós, Santo Mãe de Deus, para que sejamos dignos das violências de Cristo. Amém. Farei agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A continuação de um santo dia para todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém. Amém.